Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy es miércoles. Bueno, me habían arreglado porque yo estaba grabando un video respecto a lactancia, ya saben. Y ahorita vamos a ir a la tienda, anda con mi hijo. Sí, ¿verdad? Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a comprar unas cosas. Acompáñenos. Vente, hijo. Bueno, ¿por qué tanto énfasis con el tema de lactancia? Bueno, pues yo tengo 22 meses de lactancia y igual que muchas mamás, tuve muchos problemas al principio. Entonces, pues me dediqué a estudiar al principio autodidáticamente. Después cursé un curso para personal de salud. Y bueno, pues me dediqué a apoyar a más mamás con información sobre lactancia. Y sobre todo era, pues, información actualizada. Entonces, pues, por eso. bueno, vamos llegando a la tienda. Bueno, ya salimos de la tienda. Literalmente está muy cerquita de mi casa. Vente. Que es lo malo porque cuando estaba embarazada, híjole, los antojos me mataban. Y pues, como tenía la tienda cerquita, pues, era peor. Pues, como les comentaba, pues, no soy una asesora profesional. Pero, pues, sí puedo ayudar con información. Si tienes dudas, puedes escribirme y dejarme un comentario sobre tus dudas y ver en qué te podemos apoyar. Obviamente, lo mejor sería visitar una profesional en asesorías de lactancia para ver cuál es tu problema y que te puedan ayudar mejor. Y como ven, pues, todavía sigo un poco enferma. Estas mendigas alergias no me dejan. Siempre ha sido así. Pero bueno, ya llegamos. Y ya llegamos. Y ya vieron mi playera. Esta playera me la trajo mi esposo la primera vez que viajó a Centroamérica. Me iba a tocar en un festival, en este festival. Y bueno, me la trajo de recuerdo. La verdad está muy padre. Es una de mis favoritas. Y en aquella vez viajaba con su anterior proyecto que se llamaba Arcadia Libre, donde tocó 10 años, por 10 años, perdón. Y bueno, ahorita ya están en Misery, pero también ya viajó a Centroamérica. Pues sí, esta me encanta. Bueno, en aquel viaje a Centroamérica que hizo, grabó un video con su proyecto en Guatemala. Y ese video se llamaba Bios de Arcadia Libre por si le quieren echar un vistazo. Ahí mi marido hace una actuación especial en la que, bueno, sus manos salen en un árbol. Bueno, y bueno, ahí sale él también. Pues si le quieren echar un vistazo, está muy padre el video. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jessy. ¿Y dónde creen que estamos? Bueno, ¿qué van a saber, verdad? Bueno, estamos en Ciudad Guzmán, precisamente en Las Peñas. Venimos a festejar el cumpleaños de nuestro sobrino Tayel, que por acá está. ¿Qué pasó, hijo? Saluden. Allí está Tayel y mi hijo. Están jugando en el brincolín. ¿Cuántos años cumpliste, Tay? ¿Tres? ¡Órale! Ya estás grande. ¡Ay, qué padre brincan! ¡Órale! Y bueno, la verdad está haciendo mucho calor, pero está muy bonito el lugar. Está muy padre. Pues si es de acá, pues me imagino que te la pasas muy bien acá. Y bueno, pues todavía no llegan todos los invitados. Pues aquí vamos a divertirnos un rato. Y bueno, pues ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias La verdad es un lugar muy padre, está muy chido, está muy lleno de vegetación y bueno pues se presta mucho como para hacer una carnita asada, un cumpleaños, exactamente como lo que estamos haciendo ahorita, y está muy tranquilo lo que me impacta. ¡Estás grabando! Bueno mi esposa dejó esta cosa grabando desde el padre del lente, entonces, adiós. Hola, pues venimos a dar una vueltita, como ven aquí traigo mi hijo. Y bueno, el sueño, pues vamos a disfrutar el camino hacia el baño. ¿Verdad esposo? Así es, estamos en el cumpleaños de mi sobrino, nuestro sobrino Tayel, en un parque aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, Las Peñas. Está muy tranquilo aquí. Y bueno, hemos visto que aquí mucha gente viene a hacer fiestas de cumpleaños. Buen día awardedado un gran mes de nuevo ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya de noche ya salimos del parque. Estamos muy cansados y pues venimos a cenar a unas hamburguesas que están... que se ven muy bien. ¿Verdad que sí, chicos? ¡Sí! ¡Suscríbete! Ahorita se las voy a mostrar. ¿De dónde? De Guzmán. Buenas noches. Se llaman hamburguesas Mijakal. ¡Chequen nada más! Se ven bien ricas. ¿Se les antoja? A mí sí. Y todo está acá muy casero. Se ve que están muy chidas. Bueno, esta es nuestra hamburguesa. Aquí nos vamos. Cada quien le pone su complemento. Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos a domingo. Nos llevamos a dormir aquí en Guzmán. Y bueno, ayer cuando estaba grabando las hamburguesas, pues se me acabó la pila y ya no les pude grabar qué tal estaban. Pero la verdad estaban muy, muy ricas. O sea, son unas hamburguesotas grandotas. Están muy ricas, pero tienen ese toque todavía como hogareño o casero. Entonces, la verdad, les invito que si eres de Ciudad Guzmán, que vayas a conocer estas hamburguesas si no las has conocido. O que si vienes de visita, las conozcas. Se llaman hamburguesas Mijacal. Y bueno, este, el día de hoy estamos en el hotel. Se llama Hotel Colón. Y bueno, es una opción buena y bastante económica. Esta es nuestra habitación. Como ven, está muy grande. Tenemos una cama king size. Y bueno, por allá la tele. De este lado hasta el baño. Y acá el closet. Y lo más chido es que tiene wifi gratis. Tiene muchos model por ahí que están localizados, este, como que estratégicamente para que haya internet para todos. Y bueno, fíjense qué closet hay aquí. Lo que me metí es como si fuera un mini cuartito. Y me muero, ay, yo quiero uno así. Y bueno, pues el baño, pues sencillo, pero bastante útil. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ahorita vamos a ir a desayunar. Vamos a ver dónde vamos a ir. Vamos a ver qué se nos antoja. Bueno, miren, este es el hotel por fuera. Y por acá, de este lado, hay una alberca. Y bueno, entonces ya nos vamos a salir, pues, para ir a desayunar. ¿Voy? ¡Yo voy! Y miren, esta es la parte que les comentaba de la alberca. Vamos a ver qué está. Qué rica. Nada más que está haciendo frillito. Y bueno, por aquí hay muchos negocios de comida. Y huele a cañitas, a chicharroncito. Creo que sí tengo hambre. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya nos venimos a desayunar. casa de mi cuñada Lucero y bueno, acá los niños están jugando porque ya desayunaron están pintando Don David está crudo hola y bueno, acá los adultos pues ya están desayunando ¿qué tal están? bien ¿cómo amanecieron? ¿qué tal la comida? bien, rico acá hubo buffet huevo saludos a mi compadre que no ha revivido ya, ya lo ventané todo crudo y pues yo también ya desayuné un tamalón de picadillo muy bien y bueno, un ratito más ya nos vamos a regresar a nuestro destino la verdad estuvimos muy a gusto muy acogedor aquí en la casa de mi cuñada y bueno, pues aquí yo dejo con esta imagen ¡Gracias! 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 este pedazo que se llama la Laguna Seca, porque se hace mejor una laguna pero no tiene nada de agua, hubo un tiempo que sí había agua, pero en tiempos de calor se hace un reflejo que me parece que hay agua, pero en esos tiempos también es muy común encontrar ese tipo de torbaneras, que aquí se ven muy leves, pero realmente se ven muy grandes y se puede encontrar estos torbeninos de tierra, pero vean, es que un pedazo de carretera es muy común que haya accidentes, ya que por aquí hay muchos riendos fuertes y a veces hasta se guantean los traen por aquí, pero vean nada más, no sé, no saben cómo, yo por ejemplo, es floja, ahorita con este calor sí se ven unos pedazos de reflejo del sol, que sí parece agua, no sé si la cámara lo aprecian, pero si realmente sí se aprecia, pero lo que nos sorprende es esta gran tonelada de tierra, digo si se ve chiquito, pero sí está muy alto, ¿Por qué? ¿Por qué? Música Vamos a la caseta y está tomada y nos va a salir de Agrapón Gracias, échenle ganas Una carretera gratis, digo una caseta gratis Hola, bueno, como última parada el día de hoy, antes de llegar a casa estamos en Zapotlánico, Jalisco, precisamente en el Grave Festival